El primero que salió de Tareón México, Puebla ¿Qué quieres que hagamos en esa hora? Vamos a salir en la escalera ¿Es el primero o no? No, hay otro más viejo ¿Dónde está? Allá en la central del sur ¿Santana del sur? ¿Y dónde está? Allá por 100 metros ¿Aquí a 100 metros? ¿Si voy, ¿pa dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Por si voy a ver el otro? Está en el metro Ruma Politécnico Era de Veracruz, el primero que salió para allá El segundo pues Ciudad Mendoza Córdoba Acayuca Minatilán Coatzacoalcos Favor de pasar a abordar el autobús 92 Pasando por la puerta número 15 Estacionado en el André Número 68 Por su seguridad Tengo que tener preparada Para abordar el autobús Por su atención De energía Hábelo Siempre primera Y le darás Siempre primera Anuncia su salita Con horario de 10.30 o 45 mil ¿Por qué? Video ¿Por su seguridad ¿Por qué todo tengo yo cargando? Espérate Ya está Prendelo Oye, no, tomate bien la foto, güey ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Así se ve ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que le haga? ¿Qué quieres que 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 haga? Ya llegamos a Puebla Asi que estamos a Puebla Pero más grande ¿Ah que sí es más grande? Sí Mira, la pesada de Puebla Chirula ¿Cómo vamos a bailar? ¿Tres o tres o cinco estrellas? ¿No? No es el mismo ¿Saben qué? Oye, pero aquí tomamos algo, ¿no? Algo rico, ¿no? Oye, si nos perdemos Y el activo se nos deja y ya nos da más dinero ¿Y si nos levantamos ahí? Vamos a salir pasando Y el perdón no hay aletrión ¿Y dónde dices? No, estoy parando por estar dando vueltas aquí En este rombro ¿Ya ven que me voy a tomar mi discurso? Toda esta sala es primera Por eso decía Por eso decía Ya está en listo. 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 Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Les traigo a la venta la botella. Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Y ya está en listo. Buenas tardes, bienvenidos a bordo. Buenas tardes, bienvenidos a bordo.